Sí, veníamos haciendo las cosas bastante bien, pero los resultados no eran los que esperábamos. Por fin hoy hemos sacado los tres puntos y nos vamos al parón con tres puntos muy importantes para seguir pensando en los puestos europeos. Después del 2-0 hemos tenido demasiada pausa y teníamos que haber ido a marcar ese tercero porque al final el gol en contra ha hecho que nos pongamos un poco más nerviosos, pero bueno, por suerte hemos tenido ese penalti y hemos marcado y la verdad es que hemos cerrado el partido. Sí, al final los delanteros vivimos del gol, es súper importante marcar para ayudar al equipo y bueno, ojalá vuelva una racha buena en victorias, en goles y ayudar al equipo siempre es importante. Sí, por supuesto, no hay nada mejor que coger ese aire ganando hoy. Ahora, como dices, viene el Getafe, primero vamos a sacar esos tres puntos porque hay que ir a por los puestos europeos mediante la Liga y luego en casa seguro que con la gente en nuestra casa va a ser un partido increíble de Copa del Rey, así que nada, afrontarlo de la mejor manera posible todo. Tres puntos necesarios, veníamos de una buena racha en cuanto a juego quizá, pero no de resultados y hoy esa victoria que sabe muy bien, que nos ayuda ahora a irnos al parón más tranquilos, a descansar y preparar la semidecopa que nos viene ahora y el mes de abril que va a ser muy importante. Es un reto el hecho de tirar los penaltis y la verdad es que me gusta y hoy he podido meter otra vez el gol y ya tengo contento porque creo que era un momento importante en el partido para volver a ponernos por delante y cerrar la victoria. Ba, ahí, bea resko a ese, engaurko iru puntuoyek lortzea, gure jendearekin, jendeazko ator reala, gainera, eta, bueno, iru puntuoyek lagunduko duetela, ba, animoieke igotzen, eta, bueno, he indatorrena ondo prestatze. Iorain, hilabete gogor bat ator, jeta fetxean, gero semifinalak, eta, bueno, apil gogorra, eta beraz, ba, bueno, presto gomu beharko gara, ba, maitza oieka horreate atzeko, eta, bueno, azkenean objetibo oieklortzeko. Iorain, hilabete gogorra, ba, maitza oieklortzeko.